Buenas chavales, bienvenidos de nuevo a un vídeo más, estamos en el Borderlands 2, seguimos con Herrero, estamos justo en el mismo momento donde lo dejamos la semana pasada, porque ya dije que lo iba a parar, aquí descubriremos a quien adoran en esta nueva aldea, porque están todos ilusionados de que va a haber un nuevo Jack, que somos el asesino de Jack y tal, así que vamos a descubrir el misterio. Una tatua de Jack. Ah, pues no. ¿Seguro? No. Joder. No es lo que Dios esperaba. Joder. Cállate. Hay que salvarlo, yo no lo salvaba, yo tampoco, o sea, se ha metido el lío él solo, que bien, gracias tu granada, de nada, no iba a dejar que me quitaran la experiencia que me dan por levantarte, salva el captain otra vez. Encima que te los meto todos de Slug, si no, si eso era solo con los escorpiones, aquí ya no me hace falta, que les hace más daño, sí, pero no estoy usando corrosivo. Joder, que aún me matarán y todo. Pues seguro. Bendita granada. ¿Cuál, la tuya o la mía? No sé, las dos. Lo son todo de Slug y tirar granada, o tiro granada, me da igual. Mío, mío, mío. Toma, da igual. Si será para el aerobote seguramente. Y encima le pega al... El asesino de Jack, que también os mata a vosotros, eh, tampoco. Si es asesino será por algo. El Claptrap se podría estar quietecito algún día, ¿no? ¿Es verdad? ¿Por qué siempre me tocan a mí? ¡Suma un punto! Déjame alguno. Gracias. ¿Dónde estás? Justo detrás tuya estaba. Te iba a levantar, pero no te veía. Es que ha sido... Me los dejo todos para... Me los dejo todos. Tiro a la granada, me matan y apareces tú y te los cargas a casi todos. A casi todos, tú lo has dicho. No a todos. Qué pesado. Deja de perseguirme. Ahora me persigue a mí. ¡Otro cabronazo! ¡Venga! Oye, Claptrap... ¡Que no falten! ¿Cuánta gente nos hemos cargado aquí en un momento? No sé. No sabes que acabamos de hacer un genocidio masivo aquí, ¿verdad? Sí. Y no paran, eh. No paran, no. Salva a Claptrap otra vez. Había leído, saluda. Ay, de verdad. Si no fuera porque llevan los escudos esos inmortales. No sé en qué momento me he puesto yo. Ah, vale. ¡Me muero! ¡Me, me muero! Eh, yo también, eh. A mí tú me das igual. Muy bien, muy bien. Más que nada porque te estaba intentando revivir. Cuando te han matado. Veintiocho mil pa. Claptrap, cállate. Gracias. Capítulo 2. Profesor. Ha montado un laboratorio provisional en Arnold & Stason. Para crearte con este Jack. Y en mi vida. Y debes destruir las muestras de ADN de Jack. Y clausurar el laboratorio. Tú imagínate. 6 o 7. Ajax. Uff. No tengo suficiente con uno. Imagínate ya con 6 o 7. Hostia, podrían haber usado esto para hacer al malo del 3. Un clon de Jack. Pero traumado porque sabe que es clon. ¿Tú estás fijado en el campo de cadáveres que hemos dejado aquí? No. Pero... Han salido todas las familias a... Dice una misión. Tengo una misión. ¿Qué secundaria hay? ¿Qué secundaria? ¿No la cojas? Tres. ¿No la cojas? No. Vámonos de aquí. Que aún respawnearán. ¿Qué van a respawnear? Te has dado un huevo. No ansies. Tres. ¿Puedo prender el fuego? Ah. Si prendemos las cuatro, tenemos un logro. Un logro, sí. Es la misión de secundaria, seguro. No. Abajo el... Bueno, puntos de cabronazo, en verdad. Ah, vale. ¿Dónde están las otras dos? No sé, pero... Bueno, a ver. ¿Dónde tenemos que ir? Yo me iba a tirar así como quien no quiera la cosa. Pero bueno, vamos a recoger aquí munición. Hay que tirarnos, ¿no? Supongo. Ah, ok. Sí, porque esto es lo que sigue a donde estábamos. Sí. Aquí. Sí, sí. Y de aquí para abajo. El que tiras al vehículo... Encuentro la entrada de la cueva. Ahora sí que... ¿Estás ya? Sí. Ahora sí que tienes que ir para abajo. Es solo el asesino de Jack. O sea, vamos a saying que también Beatle. Que sí, besados con el asesino de Jack. Like, por aquí voy a estirar, pero... Parece ser que sí. De Ador Adorton Docks ¡Cabum! ¡Qué vuelta más tonta acabo de dar! ¿Por? ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por? ¡Muy bien! Claro, tú te has guiado por el mapa Lógicamente Y también lo hubiese hecho, ¿eh? Este mapa para Los personajes de mi altura Está mal hecho Porque un salto que pego Un salto que me he quedado bugueado No veo un pijo Espérate Que te los... Te los enfoco Escaleones Pero vamos bien Yo juraría que sí Cuando... Yo juraría que no Tira para donde está Que no, que vamos bien ¿Qué ha dicho? Has encontrado la entrada de la cueva Igual es justo donde estábamos Pero bajo Más abajo imposible Como no buses Drop water cavern Es que yo creo que aquí volvemos al mismo sitio donde estábamos antes ¿No? No sé Pues yo creo que no No, no, vale Es la entrada a la cueva esta, vale No, 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 no Estoy volviendo el de tu dientes Reina, escaleón de estos Pues escupe escaleoncitos Es que ya no escupo más escaleoncitos Ya no escupo más, no te preocupes Voy viajando Sí, sí, claro Le doy al viaje Ardonton Station ¿Estación? Estación ¿Tú no se supone que sabes inglés? Hasta yo sé que no se dice así Ya Será Ardonton Station Sí, espérate Vamos primero a comprar un poco Vamos a seguir A por el ADN De Jack Jack el mono Jack el mono Claro Jack el guapo y el clan sería Jack el mono Yo me he tirado así Muy a jajás Sin saber si había que tirar Bueno, como En todo el juego también te voy a decir No No, mentir Es que ahora Como es el DLC Lo hago No, no, no En todo el juego lo he hecho Y cuando no lo tenía que hacer Es cuando había que hacerlo Es por ahí de juego De fuego Cuidado Y eléctrica Gigante, por cierto A ver Un circo Que alegraba siempre el corazón Últimamente Me da por cantar esa canción No sé por qué La he liado Estoy trabajando Y me sale la canción en la cabeza Claro Claro Es que como está todo lleno de payasos Ni Confirmo Ni desmiento Lidio Sí, bueno Bueno, a ver Vamos a tirar esto ya Yo dejaba las torretas Y me iba También te voy a decir Que no sé si esto Lo sigue O no lo sigue O lo que sea Uy, 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 uy El fuego ya no nos Que se lía Que se lía, se lía mucho Yo no entraría todavía Y la eléctrica tampoco ¿Verdad? Faltan dos Ahora sí, ahora podemos entrar Solo he entrado Y ya se ha liado Cierra la maldita puerta ¿Eh? No sé El asesino de Jack Joder con el brujo eléctrico Vamos por culo Estoy de los escuditos Un poco ya Hasta Sí Molestan un montón Hasta ahí, eh Y si se rompieran Aún lo entendería Pero es que no se rompen Se cubren con el escudo Y ya está Ya no puedes hacer nada Voy a recargar Eso, recaga Recaga Por aquí Por ahí Uy Casi te Casi te tiro Vale Punto de reaparición Entonces vamos bien Espora de Slag Me sigues Vamos al mismo punto Sí, no Mejor vayamos juntos Que si no Nos van a hacer Cucutras No, pero más que nada Para saber a cuál De los dos puntos Íbamos primero Benditas torretas Te voy a decir Pues en cuanto consiga subir Un par de niveles más Que las torretas Aparte de metralleta Lancen misiles Vas a flipar Yo creo Que debería quitarme los puntos Y volvernos a poner bien Porque Si no estás contento Como lo llevas Sí Porque un par de puntos Sí que me los he puesto Sin saber En la estación de cambio Se puede hacer eso Pero Donde te cambias las cabezas Sí Puedes cambiarte los puntos Pero eso será Justo después De acabar el DLC O antes No lo sé En cuanto encuentres Un adensal de cambio Está bien No sé si en el DLC hay Pero Seguramente Habrá alguna Malditos Marir de perros Es que dices Voy uno Y el otro Va por el este Pero Es que aún así No se puede Toma Si me atraes Atráete esto Crack Toma Que nos atrae Trae las balas Iba a decir Detrás Pero Ah Tú también estás muerto Sí, sí, sí Estoy vivo No te muevas Te quejabas Desde abajo Del clap trap Pero 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 que esto Es casi peor También Eh Brujo De fuego Y uno Arriba De slag Pues uno Contra uno Y el otro Contra el otro El de slag Está muerto Y el otro También No, el otro Aún está ahí Ah, tienes Otro de slag No, yo digo Voyendo por La muestra De ADN Ah Que tengo que romperlo Vale Joder Me quedo bugueado Todo el rato No, foto En un corazóncito Con la cara de Jack Toma, esto no sé Si te valdrá a ti Tíralo a ver O igual nos vale A los dos No, a mí Yo ya lo tengo Si tú no lo tienes Cógelo No O sea que No, porque lo he desbloqueado yo Y creo que si lo desbloqueo yo Lo desbloqueamos los dos El elrobote O yo lo he desbloqueado también Que también me están dando Muchos de esos Puede ser Vamos a por la siguiente Esperadme Pues la siguiente No lo sé La primera Que la que esté más cerca Si ¿Llegamos por aquí? Destruye el ADN Destruye la copia de seguridad Del ADN Destruye la copia de seguridad De la copia de seguridad Creo que tú estás arriba Yo estoy bajo ¿Qué crees? Bien Pero aquí en la morgue no hay nada O sea Ah bueno, sí Para pasar Ah no Justo donde estábamos Vale, está por allí Vale Vale, vale Está bien Estoy yendo Igual no le mato De un puñetazo Pero le empujo Aunque le pego Que no sepas Te odia Me da igual No le imaginaba Que me odie a alguien Que me la suda Tampoco Me afecta mucho Cuánta crueldad Y más si le voy a matar Vale Por aquí no ¿Dónde estás? He seguido El camino El camino ese Vuelves a donde estábamos Que es por donde Que es por donde Higo yo Ah, vale Pues voy por ahí Arriba Cuidado Eléctrico He lanzado granada Y todos estos Son los que adoran A Jack Madre mía Están peor que él ¿Verdad? Estos están peor Que los que Querían ser quemados Sí Ya que estoy aquí Pillo el ADN Y así Los matamos Y ya está Y nos podemos ir A otra cosa Ahora Listo Si no Perdemos mucho tiempo Sí, sí Ahora Ahora miro De no arruinarte El plan De Jack el guapo Tú lo has pedido Ahora que no se queje ¿No? Sí Aún no hemos destruido El ADN Solo hemos destruido La copia Y la copia De la copia ¿Y cuál era el ADN Y cuál la copia De la copia? Solo saben ellos Hemos destruido La copia Y también La copia De la copia Claro Es que en realidad El proceso Bueno es ese Destruir las copias De seguridad Y luego la copia Original Bueno Vamos a por la original Vamos a por la original Coño ya Cierra la puerta al salir Gracias ¿Te los cargas? Voy Ah muerto Vale Me los podía cargar yo Ya lo sé Pero es que si luego Te tengo que esperar Pues Coño No le ataquemos Nos va a atacar igualmente Por un momento Pensé que se me Se me petaba esto De repente Se me ha ido el juego Y me ha vuelto Y he sido como Bueno Está huyendo La slag ¿No se parece? ¡Ué! Sí que ha huido Sí Uy Lleva Ahí no podemos hacer nada Ha huido Que no vuelva Ha conseguido Su malvado plan ¡Hostia! Un escalión De estos Dos Bueno Hay que sacar La pistolita Slag Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto La señora ha vuelto Toma Toma Por saco Estoy detrás tuya Tienes uno pequeñito Nada Joder Vale Puedo admitir Que este Lanzapepos Hace más Que el otro Eridio Bueno Si lo apunto Antes de disparar Mejor Y no disparo A lo loco ¿Tú crees? Podemos matar A la reina ya Estaría De lujo Gracias Toma Bicho Es que me aparece Otro en la boca Una ayudita Me vendría Nada mal Te voy a decir ¿Verdad? A ver si llego Estaba tan harto Que he dicho Tiro el lanzapepos Contra ellos ¿Qué pasa? Que te ha explotado A ti Si, si Estaba a dos centímetros De él Dos Centímetros He sido como Bueno, pues nada Pues nada Coge Destruye el ADN Joder Escalón rabioso Escalón rabioso Estupendo Has destruido Las muestras De ADN Ahora Vienes desconectar La energía En el laboratorio Accionando Un simple interruptor No será difícil Mientras no pierdas Ningún tema Por el camino Estarás bien equipado Para matar Las pisiones Entre manos Vale ¿Y dónde está Ahora el botoncito? Pues seguramente Encuentra el laboratorio Continuando Donde Estaba La segunda muestra ¿Qué hemos hecho? No lo sé ya Creo que sí Creo que sí Creo no Exacto Exacto Vuelta Vuelta Para atrás Voy a ponerme Los de El aerobote Vuelta Aerobote Mueve el bote Voy a ir recargando Voy a ir recargando Las armas Yo ya las he recargado Veo que van a ser Totalmente necesarias ¿Sí? ¿Sí? No, hombre Nos van a dejar entrar pacíficamente No te has dado cuenta Skin Chop 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 Y tan pacífico Porque ya han salido Los hijos de La puerta estaba cerrada Antes No Esto no estaba Ah La puerta Puede ser Y encima Cabronazos A ver Si te impregno De Slug No te tendrías Que Impregn Impregn Tú también Iron Reel Rotunda Punda Bueno No me voy a acercar mucho Sporia Espora Incendiaria Gigante Y hay dos Qué bonito Has sido lejos Tú Del salto Vale El El este Está aquí ¿Qué haces allí? Escondido ¿Eh? ¿Qué haces ahí? Escondido Saquear Me parece buen Buen esto Buen motivo Para estar allí Estamos en el laboratorio Joder Macho ¿Qué me ha salido? En la espalda Vale 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 ¿Qué qué? Estoy haciendo Con un caronazo Me siga Para que le atagues Por la espalda Y te vas Pues dilo No pasa nada Estoy aquí Eres genial Camarada Gracias Por fin ¿Qué? Claptrap ¿Caja? 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 Sí Como todo Bueno Como claptrap No que es una caja Con forma de claptrap Vaya El mayor enemigo El mayor enemigo de claptas Las escaleras De infernal Infernal Machine Vale Vale Si le doy A la llave esta Pasarán cosas Van a pasar Cosas seguro Correcto Clavapinchos Ah muy bien Tiene la cara de Jack Es que ni me he dado cuenta Le ha puesto una torreta encima Joder Que han sido las torretas ¿No? Sí Porque Volvemos al pabellón Peridio Hay que ir a pata para allá ¿No? Sí Porque eres muy tonto Maligno Por el amor Tenidos Amenázanos un poco Provócanos con un poco de sarcasmo Al menos ¿Qué? No Tu colega se ha cargado Un montón de mil Y tu profesora va a dar al traste Con mi plan Estoy cagado de miedo Que pringao Menudo pringao Estoy cagado de miedo Iron Rail Rotunda A veremos Que clon de Jack ha creado O lo que ella ha creado De material genético Porque Bueno Su primer experimento Era coger uno de esos bichos Que hay por ahí Ponerle una máscara De cara de Jack Y una torreta De Hyperion encima Y dejarlo O sea Viajo ¿No? Sí Voy a viajar Y así que estos No nos maten Porque Porque Uff ¿Dónde hemos aparecido? En las carreteras Que habían delante Me molaría un juego Como XCOM ¿Sabes cuáles son los de XCOM? No Pero me suena Llevas a un pelotón Y te vas cubriendo Estrategia Un poquito de estrategia Y eso Sí Pero aquí Embórdenas Pero cuando Pandora Estaba controlada por Tal Con todas estas cosas Sin destruir Molaría Y será por facciones O sea Saqueadores Buscacámaras Hyperion Atlas Dahl Jakobs Torgue Torgue O sea Marcus apoyando Tanto a unos Como a otros Podría ser Porque Hay un montón De facciones O sea Podría hacer Lo que tenía la gana Vale ¿Y cómo se subía aquí? Es una muy buena Por el otro lado Donde estaba Entonces iba bien Y hacia Defiende A Hamahamaha Sí Joder Con las escaleras De De Mierda Así que Para que mentir Tienes las patas cortas Tienes las patas cortas Me han hecho el personaje Muy pequeño Esta vez Solo en un Baroque A jauna Voy a entregar Los poco comunes Voy a entregar a Hammerlock A Hamihami La caída de Nakayama Lógicamente no Pero Eso lo haremos En el siguiente capítulo Que si no Iba a decir Que si no Se queda muy largo Pero eso lo haremos En el siguiente capítulo Así que Este capítulo Lo dejamos por aquí Y A recordar Darle like Suscribiros Y dejar un comentario bonito Si os ha gustado el vídeo Y si no Pues también Y activar la campanita Para que os avise De nuevos vídeos Y compartir el vídeo Que ayuda muchísimo Y dicho todo esto Nos vemos en el siguiente vídeo Chavales